El mexicano Andrés Guardado, jugador del Real Betis, anhela estar en puestos de Europa League para la siguiente campaña, por lo que los siete partidos restantes de la Liga de España son muy importantes. Para el duelo que sostendrán el viernes ante Girona, el Principito mencionó que será un gran encuentro en el que se va a reflejar lo que se juega en cada uno. Obviamente por las circunstancias y por la situación en la tabla ahora contra el Girona se vuelve un partido de seis puntos porque es ganar tres y a ellos dejar que sumen tres y te distancias a falta de seis partidos con una distancia considerable y que nos acerca más al objetivo. Yo creo que la mentalidad del equipo más que nada ahora es preocuparnos por hacer bien lo nuestro. El momento personal que vive se lo agradece a Quique Setién, quien desde el inicio de la temporada sabía que tenía que disputar una Copa del Mundo. Sí, y la verdad que como tú dices, se lo tengo que agradecer muchísimo a Quique, al míster, porque desde el principio de temporada habló conmigo, me dijo que él sabía que yo tenía un Mundial por delante y que iba a intentar dosificarme durante el año cuando se pudiera. Y bueno, al final lo he entendido así, afortunadamente ha salido bien y a pesar de esos problemas físicos que tuve hace unas semanas, pues ahora mismo me siento muy bien y de cara a la recta final, que es el tramo más importante de la temporada, pues con mucha ilusión de poder estar bien.